Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday de Dani, happy birthday to you. Yeah, so still. Mordida, mordida. Mordida, para el otro lado está vacío, para el otro pinche pastel. Hombre, tití, te lo maniaste. No, chuta, mordida no, porque le vas a aplastar y tal estuvo aquí. No, pues, ya lo voy a aplastar. Tú. No manches, tití, pinche velota, dile, tanto así que le dejó. Lo asumió toda. Dale, dale. Titi, mordidita, tití. We're not going to push you, there's this thing right there. No, let's push it, because you put it there. There's a hole right there. Come on, tití. No, let's push it right there. Ay, no, no, no. We're not going to push you. Check out your glasses, Ali. You're going to get them dirty. You're going to lick it. You're going to lick it. Levanta el placer, Dani. Muérdela acá. Muérde el lado, Dani. No seas... Ándale, sí. Ora, tití. Ora, tití, aquí. Titi, órale, tití, muérdele bien. Ay, tí, yo no sé qué si es todo por моís.